¿Qué es la declaración de Germán Rivera? El segundo elemento fundamental en toda esta investigación, en la escapada negociamos con la policía, una nueva línea de investigación que se adelanta por el magnicidio del presidente de Haití. Veamos a continuación los extractos de la declaración del capitán Germán Rivera, una de las piezas claves que gestaría el golpe. El rompecabezas de Haití tiene muchas, pero muchas piezas. Lo único claro es que el presidente Jovenel Moïse está muerto. Dos exmilitares colombianos, el sargento Duvernay Capador y el capitán Germán Rivera tienen todas las respuestas a cómo se planeó todo el asesinato y el reclutamiento de los militares. Eso quedó en declaraciones entregadas en Haití por Germán Rivera, único con vida, que así se enteró de que su objetivo estaba cumplido. El presidente estaba muerto y me lo muestra en una foto del celular. En la declaración Rivera es minucioso con el detalle del operativo de salida tras la muerte del presidente de Haití, que no solo se quedó en ese detalle. Pasados 40 minutos, Duvernay Capador ordenó que todo el personal saliera de la casa. Aparece Romero, dice que el presidente estaba muerto y lo muestra en la foto del celular. Luego de la confirmación del objetivo, inicia la escapada. Iniciamos un recorrido a pie a manera de patrullaje y nos encontramos con un bloque de policía, en donde empezamos un proceso de negociación que dura desde las tres horas hasta la mitad de la tarde. Sin embargo, la calma para el grupo que escapaba nunca llegó. Así lo narró Rivera. Se presentan dos enfrentamientos, uno a las 14 horas y el otro a las 16 horas, en donde Capador nos dice, se nos vinieron con todo, por favor, apóyenos. Horas después, sucede lo inevitable. En medio de ese entramado de corrupción y preguntas, son capturados los 18 exmilitares colombianos y aún permanecen en ese país, a la espera de varias cosas. De un juez del caso, de una posible extradición y de un futuro, en medio de muchas, muchas dudas que quedan en el ambiente y que cada declaración intenta despejar.